Hola y muy buenas a todos, hoy soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos con la segunda parte de Back 4 Vlog, la beta cerrada que vamos a cubrir los mapas 3 y 4, aún nos quedan en 5, 6, 7 y 8, que por cierto ya veréis como aumenta bastante la dificultad sin más dilación, dejad un buen like si queréis que continúe y que empiece el vídeo Cosa para todo el equipo Yo es que sinceramente con el sniper este de primera voy muy cómodo Yo es que tengo un barret Aquí joder, estoy sincerísimo, uh 350, te la quedas tú celo, ya si hay otro mapa me la pongo yo Venga, para afuera, vamos Muchos envío a la derecha, uno Me meto en la casa, mira, a ver que hay Dinero Hasta que lo reparen un poco el nezco de las amas ¿El qué? ¿Dónde? Me lo ha cargado El de la baja Cuidado, Zelen detrás, te lo ha matado Mira por mi, eh What? Está muy bien, muy bien Oh, que mazazo me ha dado el cabrón Al hombre, al hombre Muerto, muerto Zelen detrás Muerto Hay que darle en el brazo Tenía como amarillo, ¿no? Dinero 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 Lo único que me saca un poco Aunque me, o sea, es como que me gusta y no Eh, Zelen Casa de la derecha Casa de la derecha Tu trabajo, tienes que pulsar el 5 Vale, ganzúa Voy a abrir Eh, boomer A ver, a ver, a ver, a que hay un boomer Muerto Quítate, selfie, quítate Lash, lash Ahí, lash También entiendo que va tan mal porque todo esto está petado ahora de gente Y si tenéis amo de sniper, me la podéis dejar Yo no uso de sniper, o sea, que sin problema Sniper Un fusil de francotirador Y botiquín aquí De los infinitos Cargador rápido Yo tengo ya uno Coño Coño, me ha salpicado sangre de cuentas Ventura para recargar Pasamos Espera, 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 que Ahí está Zelen ya Me está echando una fila ahorita, perdón Let's go Sin drama, wey El hombro Quitarse, 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 quitarse Podría quitarse Yo estoy agachado yendo para atrás Eh, un boomer Corro Echarse para atrás Echarse para atrás Es que si no El punter también Adiós, me oné Ya está, ya lo ha matado Es que en el momento en que me dejeis Le puedo dan el punto fuerte Hay un punter también Hay un explosivo, eh Explosivo muerto Otro paja Otro paja, quitarse para atrás Echarse para atrás Si me lo dejáis le he matado un tiro Vale, para ti Pero es que no os quitáis de en medio Es que estoy detrás de ustedes Pues avanza, que no hay bodyblocks No me voy a poner delante Que no le tengo lámulo Que no enteráis Lo he dicho dos veces Pero es que estáis ahí Con vuestra paja mental Que loco Y esta gente Que no deja de venir Que Pues le doy por detrás No soy la verdad, eh Buah, me acabo de comer Una de polla Que flipas Voy no, eh No, no, te ha tirado un zombie Tenías tres zombies detrás No, no, me ha tirado ácido En el suelo o algo Vale, da igual Te levanto, bebé ¿Pero qué me han hecho esos cabrones? Va a ralentizar el ácido Y no podía correr Bien ¿Había botiquín aquí cerca? Eh, sí En la casa Analgésico No, oye En la casa Está el botiquín este Por si hace falta Aquí hay un armario Úsalo, úsalo Ese botiquín te pasa a morir De usarlo No Sí No, cuesta dólares Cuesta 400 monedas Cuatrocientas y pico Cada vez que lo usas Ah, vaya Cuatrocientas Cuatrocientas Vienen más, eh Vienen más, vienen más Vienen antes Joder, me ha disparado una mierda No, es que no es un hunter Es un splitter hunter Se llama Se llama Escupidor o algo así No te salta encima como el hunter Por la izquierda Perdón Uy Joder Dios Ya, es que va fatal Es que yo me veo Por un momento Delante muestra Y después detrás Sabes, como bueno Por aquí arriba Tengo munición Aquí tienen munición Dos Curas ahí Meteros un Meteros un Sí, me estoy curando Total, para que quedas Ese botiquín es mío, eh Cabrones ¿Me lo meto? Ya te quieto Ya te quieto Muchas gracias Bueno, en verdad Coger esas vendas Yo estoy bastante bien Coger las vendas Yo tengo un botiquín No, yo ya le he metido Yo ya hacía tope De lo que puedo Necesito Me vendo yo Let's go Es que se tiene que vendar el Serpi Que se ha tomado un analgésico No se ha vendado Me da igual este, Diego No, mogolón Cura, cura, cura Aquí a diferencia del Let's go Es cura Que no cura, Serpi Oh, mírame la vida Estoy a ciento y pico Serpi, ¿por qué te acabo de vendar? Ah, coño Pero no Que no hace falta Que estaba por 80 de vida encima Adolfo Que no te cura Que no te cura la vida El analgésico hace lo mismo Exactamente Bueno, me da igual Y total Y va bien No, no te rayes Con la diga Pegando pepinazos Yo me doy revolverote Hostia Me habéis quitado Desfallado dos tiros Y el otro me lo habéis quitado Estaba por culo Oh Vaya, cuidado No bajéis como he hecho yo Es lo que tiene la gravedad, amigo Yo que sé No sabía cómo era el full damage Cuidado Bien agachado Bien agachado, Serpi ¿Ande vas? Me recuerda esta parte a uno del left for dead Y el inicio del otro también A ver De una carretera No deja de ser del mismo estudio Boomer O sea, bombas Sí, boomers Atrás, Adolfo Cuidado Otro ¿Qué es eso? Recargando Oh, mierda, lo siento Cabrón Lo que aguanta, eh Son boomers del gym El boomer Decidió Hacerse una dieta De estas de Instagram Pregunta ¿Explota? Sí, sí, sí Claro, claro Cada vez que desplota Barril rojo Explota A ver, Zelen Videojuegos No sabía Que flamable Significaba Inflamable Sí O sea Muerto He escuchado Otro No sé quién es Oh, oh, oh Vaya Teleport Se ha marcado aquí el colega Joder Tiene cuidado Que ven El golpe Antes de la animación Sí, sí Total Coño, qué susto Casi me caigo Loco Hunter Apuntadora Apuntadora ¿Qué es eso? El hunter que te vomita Es una así Ah, aquí, aquí, aquí Voy a por Calzúa Ah, no Vale, vale Te entendí mal Pensé que era el íter No Bajero ¿Dónde? Marcado Un matón El del brazo Ya, pero los llamamos mejor Como nos gusta a vosotros ¿Me ayudáis, por favor? Que se lo estoy parando yo Me tirando, loco Lo que no me está ayudando Usted a mí Que soy el que va en la B Es que al menos Salíais que tal Esto se ha apuntado Chueka No, no, estamos aquí, coño No soy sincero Ni lo he visto Yo sí, yo sí Venga, le voy a dar yo Porque si no No, hombre, pero déjame coger munición, cabrón Oh, gracias a Dios Eh, en la escalera sabe Bajero Au Marco Me he movido, eh No, hombre, no ¿Quién tiró ese fuego? ¿Ese fuego qué ha sido, tío? No lo sé No, yo lo he sido Ah, ¿no? Es una granada Es una granada Has hecho un golpe culpable, ¿no? Sí, sí, total Lo sé Eh, boomer ¿Y ese fuego qué ha sido? No sé nada Como si no llevaran nada Hostia al pajazo Hostia al pajazo Muerto uno ¿Queda el boomer del gym? Muerto, muerto Muerto Otro boomer del gym ¿Dónde? Marcado Me cubrí Por arriba, por arriba, porfa Me tengo esa para atrás, eh Que estoy nueve de vida Apuntador, apuntadora Me cae la cara con la explosión Hotman Atento a tu línea de visión No tengo mucha munición Yo tampoco Yo estoy intentando hacer Todos los semis posibles He escuchado un boomer, creo He matado una apuntadora Es que me he cargado yo Es que me he cargado yo La espalda por la espalda, tío Madre ¿De qué amo necesitáis? ¿Qué amo necesitáis? De todo De sniper ahí No, de todo no Argonone, en concreto De M4 ¿Quién ha puesto esto? Pues sí, toma aquí, ven Devuelvo, devuelvo la mano Dame, dame el sniper ¿Cómo te la tiro? Al tabulador No, eso no es sniper, mamón Eso es lo que yo te he dado El sniper es la derecha Ah, toma Llévate Lo que no podamos No lo llevo Vale, vale Claro, que yo voy solo con el sniper Vale, eh, dineros ¿El sniper aquí? Vale Había que recargar esto De alguna manera, ¿verdad? Adolfo, ¿quieres un botiquinazo? Eh, hombre Sería lo suyo Pero me esperaría Me esperaría Bueno Es que me he curado mucho Y tengo muy poca vida límite No tenéis ganzúa Se supone que tenemos que subir Por aquí, chaval Y ahora se equipan Vale, vale Claro La costumbre de Como estás jugando a lefas Es como Uy Perdón Hay que tirar de pipa un poco, eh Yo estoy tirando de pipa ya Vamos, vamos ya Vamos ya Eh, caja Abro Ábrela, ábrela Con el poder de la fuerza ¿Eso no tiene gas? Eh, es como Oh, la super 90 y una Scar La super 90 es buena mierda Yo voy a dejar Voy a dejar la de esto, eh Voy a dejar la barre, lo siento Voy a coger la Scar Pero porque no tengo balas Desnipe, desnipe Toma, toma, toma Eh, boomer De algún lado Ah, no, es el pasado La mira, la mira de Aser Es Dios, eh ¡Epa! ¿Quién coño me ha disparado? Lo lamento Yo No le he respondido No le he respondido al bot Bueno, bota A la bot Yo Si no tenéis la perk De cambiar el puñetazo Por el cuchillo Hacerlo, eh No he medido tiempo Ni a ver qué balas eran Oh, no, mira Corre, corre Que es de las que llenen Hay que llenar El generador de gasolina Me estoy curando Un momento Hay un botiquín adentro, eh Ahí ¿Dónde la caja? ¡Es refugio, es refugio, es refugio! Ah, coño Que se acaba aquí ¿En serio? Pues yo me tiro el botiquín No hace nada Bueno, da igual El botiquín vale 150 Ah, ¿no? No, no vale más Ha estado chido Vale, 300 350, vale Ha estado toda la pasta Me llevo una Voy a llevar una bolsa de munición Derribado Derribado Hola, Jerry ¿Cómo estás? Lo de las voces también está muy guay El autocall está muy bien pensado Eh, chavales A alguno le sobra un espacio Tenéis eso El alambre de espino No, escógelo ahí Eh Lo he dejado ahí Para ralentizar enemigos Mucho bicho, eh Cuidado Te ha cambiado por el molo Vale, no, no, no Tíralo, tíralo Abrimos Abre Voy con la copeta Dejadme a mí What? Eh, una scupi mierda Cuidado de esto Perdona, me va a dar un lado Muerta Da igual, da igual Da igual Te ha pegado un poco de la acilla Acordad que este es de rushear, eh O sea, este mapa hay que ir con Hay que ir con paciencia y con salida Con celeridad ¿Me está siendo malo romper esto? No puedes decir Ok Que es de rushear Y luego con paciencia y celeridad Eh, eh Eh, el anime Eh, Zelen La puerta Ya está, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Eh Zelen, tienes ahí para abrir Abro caja, abro caja No, no, está solo Que tienes ahí para abrir Tienes una lanzúa para abrir Ah, ¿dónde? Ah, voy Agiro No, perdón, perdón Abriendo No le veo el hombro Eso duele Muerto Ahora sí, venga Te lo has jugado mucho a la boca Ya, lo siento Vale, monedas Abro caja Una carga gratuita aquí Me la uso yo Otro, otro bicho No sé qué viene ahí Pero es tocho, eh No, no, es este Es el pacero Lo he marcado No, ne, échate por atrás No, ne, échate por atrás No lo has matado No, no, me he hecho No, no, me lo he marcado Digo Juntalos, juntalos Estamos mis separados Están haciendo mucha bola rara Porque he tirado yo la carga No, es un senso No, buenísima, buenísima Hay que ir por aquí, eh Vale, vámonos Vámonos ya, vámonos ya Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Llenarse, llenarse Aquí sí Aquí ahora ya sí que es modo rugby Ya estoy corriendo yo, eh Juntito has hecho bola Y a matar todo lo que haya Estoy por encima del camión Me quedo aquí un rato No, no, no Estamos más o menos en la paro Vamos a hacer un poco de sí Exactamente Avanzar ¡Ay! Corre, corre, corre Una barrida No pasa nada Excelente, cubro, te cubro Tú avanza, avanza Excelente, he cogido la esconda Aquí dinero Voy a por el dinero Escucha, ahora viene lo gordo, eh Guardate a mina Antes, antes Muerto, muerto, muerto Sí, 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 delante de tuya ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Lo tengo, lo tengo, Adolfo Muerto Pajero, pajero, pajero Voy, voy, voy No puedo, no puedo, Adolfo Da igual, da igual No rayéis, no rayéis Tiene suelo, no pasa nada ¡Hostia lo que hay aquí, chaval! Cuidado, cuidado, cuidado Hay que levantarle Sí, sí Pero primero hay que limpiar No os preocupéis Yo tengo ahora para la infinita Con la diga y estoy sobrao Perdón Yo te ayudo No, no, no Cuando estás tumbado No me haces daño, Adolfo Dispara, cabrón Pues yo, ¿dónde? No veo a nadie más Adolfito está en pie Limpiando Bajazo, bajazo, atrás He limpio todo lo de abajo Qué mentira Qué mentira ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Está poniendo los pájaros! ¡Wow, wow, wow! Muchas gracias, Tommy De The Comics Bueno, de The Monogromers Oles, otros vacos Vale, hay que ir al puente Al puente, al puente Madre mía, le digo Qué mala es Subimos, subimos Necesito cobertura Para recusar A ver, espera aquí Dinero Había que hacer cosas del barco Había que hacer cosas del barco Sí, esto es ahora Hay que ir primero ¿Dónde es vosotros? Tengo que estar aquí Todos juntos, creo, eh Voy, voy ¿Seguro? Eh, pónese Sí, sí, pon arriba Pon arriba Vale, voy Me estoy curando, eh Pero no os curéis ahí, cabrones Sí, la verdad Que no es el mejor sitio Es que estaba O sea, estaba Así en zombies Al principio Venga, Zelen Zelen, Zelen Mira lo que tengo, papá Dale, dale, dale No, ahí no se pone Perro Lo ha puesto mal Ya, la verdad Que sí Lo ha puesto fatal Y mira que la última Me dio por culo Que no lo habíamos puesto bien No me acuerdo La verdad que lo ha puesto por Yo sí me acordaba Verro Los demás os cacaremos Juego de cobertura Desde aquí Bajazo Pero el bajazo está adentro Una minigun Descargando Pues vamos, venga, coge ¿Quién tiene el G4? Coge el explosivo Y vámonos Lo tengo yo, venga, va Vamos No, no se puede desmontar Vamos, no Tú te tienes que quedar ahí, Serpi ¿Me quedo yo la minigun? Es que era como lo hicimos Vale, vale No, me quedé yo Pero déjalo ahí, Zelen Que tenemos que ir a poner la bomba, loco Vale, loco, volvemos Vale, voy, voy, voy Que sí, déjate de huellas Cuidado, una escoguidora Cuarto Vamos, venga Tarto, eh, Serpi Voy a poner el de la última planta yo, ¿vale? No, no, pero si están los dos todos en la misma planta Ah, no Voy para abajo Voy para abajo yo contigo, ¿vale? Tengo yo la bomba Vale, vente conmigo Yo tengo bomba también ¿Quién viene conmigo? Está contigo, Zelen ¿Está conmigo? Venga, vámonos Vamos a echar de frente Tú corre, tú corre Yo te cubro, yo te cubro Es importante rusearlo Porque vienen a menos en la alfa Esto era un dolor Vamos para este, vamos para este Tira, tira, tira Por aquí Salta, salta, salta Puedes Cúbreme Zelen, cuidado Brando y yo Vámonos Planta, planta, planta Déjalo, Nore, déjalo No, no, que tenemos mucho más aquí Otro barrio Uy, un barrio de azul aquí ¿Por dónde ha salido? Vámonos, vámonos Por aquí, por aquí Por esta gente Vienen por aquí Espérate, espérate, Servi Que vienen, Nore Hay un minuto Brando y yo Para arriba, da igual No sé lo que es Por aquí, por aquí Corren Voy a la mini-gun como un... Vale, no Sí, sí, es por aquí No, hay un piso más No, es por arriba, es por arriba Más arriba Más arriba Por dentro, sí Paja, paja, paja Aquí arriba, aquí arriba, chavales Venía aquí Sí, 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 sí Nos quedan 20 segundos Nos quedan 20 segundos Corre, corre, corre None, déjate de pollas Corre No tengo estamina Que no, que lo tiene sin estamina No te preocupes, venga Corre, None, vámonos, 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 None ¡Aaah! Pajad para atrás, pajad para atrás Ten en el cuidado, eh Da igual, da igual Nosotros no miramos atrás Sin miedo, sin miedo ¿Qué pajazo? ¿Dónde hay un pajazo? Ahí Lo han puesto más fácil esto Sí, hombre Esto lo han puesto muchísimo más fácil Es lejos Servi, te tienes que echar aquí atrás Ya estoy No, no estabas Uf, qué puta suerte, chaval ¡Yeah! ¡Loco! Lo han puesto muchísimo más fácil, None Porque si no, no nos hubiéramos pasado Hubiéramos muerto La otra vez, acuérdate La de peña que salía en el puto barco Mmm Está guay También os digo Ahora sabéis un poquito la movida Esta vez No, ya haces ¿Tienen silenciado cuñaladita? Mucho, va Vale, ya está Hemos hecho la campaña No, queda cuatro puntos más Queda